Con el fin de brindar una respuesta más oportuna al problema que se presenta en la Ruta Nacional 243 por el deslizamiento entre San Isidro de El General y Dominical, este miércoles está ingresando más maquinaria a la zona. Juan Carlos Calderón, jefe de Emergencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, detalló que se trata de dos equipos más que van a reforzar las obras que están haciendo por parte de la empresa contratada en la zona. Se trata de vagonetas, palas, tractores, cargadores y otros, con los cuales se espera extraer más rápidamente la cantidad de material del punto y que de esta manera se pueda dar una apertura a la vía. Desde el 23 de diciembre de 2022, las autoridades informaron sobre el problema detectado en este punto, muy cerca de las inmediaciones de la Casa de la Artista en sentido Pérez de León Dominical, obligando a mantener monitoreo constante de este punto debido a la inestabilidad del terreno y el eventual riesgo de caída de material. En ese momento se tomó la decisión de cierres parciales de la vía. Sin embargo, debido a la caída constante de material, el 31 de diciembre se tomó la decisión de hacer el cierre definitivo de este punto por la gran cantidad de material que está cayendo como tierra, rocas y hasta material boscoso. Hasta el momento, esta es la situación que se maneja en el punto. El paso está totalmente cerrado.